En toda Latinoamérica se escucha la verdad Sola fide por la fe, en Cristo está la paz Sola gracia a su favor nos dio la libertad Su palabra es eterna, sola escritura es real Nos unimos hoy en su nombre y su poder Solo Cristo al camino nos hace renacer En cada voz y corazón proclamamos con fervor Solideogloria, a él damos todo honor Salvador Baragán, entre Pacheco y Néstor Díaz A los pelos también, defendiendo en alegría Con la alianza evangélica, unidos en el Señor En Cristo estamos firmes, fieles en su amor Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy Solo Cristo es el Señor, solideogloria a Dios En el que sur, por la tierra predicamos El Evangelio que nos salva y nos amamos En cada nación con valor y claridad Llevamos un mensaje de vida y santidad Nos unimos hoy en su nombre y su poder Solo Cristo al camino nos hace renacer En cada voz y corazón proclamamos con fervor Solideogloria, a él damos todo honor Salvador Baragán, entre Pacheco y Néstor Díaz A los pelos también, defendiendo en alegría Con la alianza evangélica, unidos en el Señor En Cristo estamos firmes, fieles en su amor Sola fieles, sola gracia, sola escritura hoy Solo Cristo es el Señor, solideogloria a Dios Nos pagamos firmes en un solo corazón La verdad nos guía, es nuestra proclamación El cada rincón, no nos brilla sin cesar Los apologistas del mundo van a enseñar Salvador Baragán, entre Pacheco y Néstor Díaz Carlos Velos también, defendiendo en alegría Con la alianza evangélica, unidos en el Señor En Cristo estamos firmes, fieles en su amor Sola fieles, sola gracia, sola escritura hoy Solo Cristo es el Señor, solideogloria a Dios Bienvenidos mis hermanos, mis amigos Estamos de fin de semana Ha llegado prácticamente la parte donde el judío ortodoxo Y los que celebran eso, aunque nosotros no estamos llamados a hacer esa celebración Pero si a respetar, ha llegado prácticamente al preámbulo del Shabbat Es decir, el día de descanso del judío Y nosotros pues estamos en fin de semana Los cristianos que pues tomamos este inicio de fin de semana Para descansar, también para esperar El día donde nosotros vamos y recordamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo Compartimos el pan y el vino Cantamos, damos alabanza al Señor Le damos toda la gloria y toda la honra Pues Él es el único que la merece Y por supuesto, agradeciéndoles siempre Y de una forma que se va a perpetuar en la eternidad Tan gran regalo que nos dio Dios Aún sin nosotros no merecerlo Y esto tiene mucho que ver con el deseo del Señor De crearnos De incluso pues en ese conocimiento del Señor Establecer una predestinación Para hacernos hijos de Dios Para hacernos sus hijos Por un plan que ya estaba preparado Para que nuestro Señor y Salvador Jesucristo Pues nos dé la salvación y la vida eterna Es algo complejo, no lo voy a negar Es algo muy profundo Pero el Señor nos ha dado suficientes herramientas Para que sepamos y creamos que Jesús es el Mesías Que Él vino Nació acá Siendo el Todopoderoso La segunda persona de la Trinidad Para enseñarnos Para que se dé la revelación plena De que cuando se apartó El ser humano En la creación Por lo tanto Volvamos y retomemos La santidad Retomemos la comunión con nuestro Creador Para eso vino Jesucristo Para enderezar nuevamente nuestros caminos Para guiarnos Para que a través de esa puertica estrecha Que no muchos la van a encontrar Lamentablemente Nosotros los que hemos reconocido al Señor Guiados por el Espíritu Santo Entremos por esa puertecita estrecha Donde el buen pastor Ahuyenta a los lobos Y protege a sus ovejas Pues sus ovejas oyen su voz Y Él les da vida eterna Y no perecerán jamás Jamás Hermanos Vamos En esa base Desde esa Cosmovisión de vida Desde esa concepción que tenemos De por qué existimos De por qué nosotros Somos Seres creados por Dios Seres humanos Con conciencia Inteligencia Con capacidad De reconocimiento De nuestro entorno Por qué Nuestro código genético Es específico Para la raza humana Por qué Nos diferenciamos De todos los seres vivos En la tierra Por qué Nosotros enseñoreamos La tierra Eso lo vamos Nosotros A hablar Pero Desde la base De una respuesta Que le vamos a hacer Al canal Donde yo formo parte Como panelista Al canal Al programa Número uno Entiendo yo Y modestia aparte De ciencia De Latinoamérica El recetario Del doctor Guerrero Heredia El cual El 99,99% De la naturaleza De ese espacio Es anticristiana En el sentido De que El grueso principal Corresponde Al ateísmo Y al agnosticismo Y en una parte También Al cristianismo histórico Como se manifiesta Y se presenta El doctor Héctor Guerrero Heredia Pero Ya ustedes saben Los ateos son los que Tienen la voz cantante Los que más escuchan Los que más hablan Los que van con cualquier Mentira Y con cualquier cosa Que ni siquiera La ciencia habla Pero Son aplaudidos Son prácticamente Exaltados Nosotros Vamos a dar una Respuesta A Aparentemente El tema Que Tiene que ver Con que Supuestamente Repito Ya El ateísmo Demostró Que Dios No existe El programa de hoy Es Ateos prueban Al fin Que Dios No existe Análisis Al recetario Del buen Doctor Héctor Guerrero Heredia Que llevó a unos invitados En un día especial Un día de ciencia Aunque muchas veces Se torna El día de menos ciencia Dependiendo el tema Y los invitados Y la calidad De la información Que lleven los invitados Está bien No todo el mundo Es perfecto Bueno nadie es perfecto Solo Dios Y no todo el mundo Va a saberlo todo Incluyendo profesionales En sus propias áreas Así que hermanos y amigos Hoy vamos a reaccionar Con mucho respeto A los Profesionales Del área de la ciencia Que aparentemente Ellos Van a demostrar Que Dios No puede existir Hermanos y amigos Compartan el video Suscríbanse al canal Le damos la bienvenida A Clemente Alejo También a Omar Tower Dios me los bendiga A mi querida hermana Rose AG También muchas bendiciones Por acá está también La cuenta Miguel Miguel Rafael D2024 Dios lo bendiga Rafael Ramos También está por acá Compartiendo con nosotros Armando Mota Bueno están llegando Los hermanos Dios bendiga Cada uno de los hermanos Por acá también Hace acto de presencia Mi querido hermano El doctor Enuel Hernández Que me parece que está Ya creo que Me lo pone acá En la caja de comentarios Doctor Enuel Si ya usted está Pues en Argentina Va a compartir Con unos hermanos Allá Un evento Muy importante Un evento Que tiene que ver Con la predicación Del evangelio La defensa del evangelio Hermanos De Argentina Y pues Creo que él está allá Creo Si no me equivoco También está por acá Mario Uribe Dios me bendiga A Mario Uribe También Nivel Cordero No Nisbel Nisbel Cordero También está por acá Si me dice el doctor Que está en Argentina Exacto Bueno bendiciones A todos los hermanos Y amigos de Argentina Y pues Que el señor Nos acompañe Y que el evento Sea exitoso Para la gloria de Dios Que es lo más importante Está por acá también Miguel Alanis Y Abraham Lara Jr También por acá Ana Mi querida hermana Ana Berta Trejo También está haciendo Pues acto de presencia José Santa Cruz También compartiendo Con nosotros Bueno están Están haciendo acto de presencia Los hermanos Compartan el video Y apóyennos con su like Para que esta reacción Pues llegue a más personas Y podamos seguir Defendiendo el evangelio En todo momento En todas las áreas En todo lugar Vamos a defender La realidad de la existencia De nuestro Dios También por acá También por acá Mar Mancilla También nuestra Querida hermana Mar Mancilla Este ¿Quién es más? También Almas de Jesús Qué bonito Qué bonita cuenta Qué bonito nombre Y bueno Están llegando Ibra Ibra H N También está por acá Bueno compartan el video Compártanlo Y apóyennos con el like Para llegar a más personas Y también saludamos A los hermanos Y amigos Que están conectados A través de Nuestro muro De Instagram Que como yo no sé Manejar Instagram Pero se están conectando Mis hermanos Y amigos ¿Verdad? Pues que compartan Que apoyen ahí Con un like Yo no sé cómo se hace eso En Instagram Compártanlo en Instagram Y si se acaba La video transmisión En Instagram Pues vengan al canal Carlos Veloz Feirrazón En YouTube Carlos Veloz Feirrazón En YouTube Bueno ahí está la cuenta De Ander CCDL J Bautista También El El Herediano Sandra 1371 Manuel 777 Doctor Airo Valentino 047 También se conectó A ver Dan Hanbe Bueno Dan Hanbe La cuenta Dan Hanbe Adán Adán Ramos También Yamalí Yamalí Báez A ver Mi hermana Yamalí Báez También conectada La cuenta De Ángel De Néstor Luis Ramírez Salvador También se conectó Ahí están Bueno Baltimore ¿Verdad? Y Ángel Núñez Y se siguen conectando A través De nuestro muro De Instagram Bueno mis hermanos Vamos a entrar en materia Vamos a entrar inmediatamente En materia Hicieron un programa Como muchas veces Lo hace el recetario Del doctor Guerrero Heredia Un programa de nivel De altura Donde se dan Debates Este Se dan entrevistas A científicos Y en esta ocasión Fueron dos Caballeros Verdad Un Divulgador de ciencia Muy querido Muy respetado Yo lo valoro Y lo respeto mucho Y un joven Porque se ve que no tiene Pues Muchos años De experiencia O Muchos años ¿Verdad? Si Sino que Es un joven Biólogo Que fue a hablar De la evolución Y obviamente Hablando de la evolución Un ateo Siempre va a tener En su mente En su cabecita A Dios Y les hacen Preguntas sobre Dios Como que la evolución Aún fuera La evolución Darwinista Que ya eso Está desfasada La evolución Darwiniana Por la nueva síntesis Evolutiva Pero aún así Darwin no negó A Dios Por la evolución Oigan esto Darwin aún así En su propio libro El origen de las especies Y la lucha De las razas Más favorecidas Aún así Que es un Un título Muy amplio La lucha De la raza Apobrecida Y la supervivencia Del más alto Bla 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 Ya ustedes saben Ni siquiera Darwin Fue tan osado Como los ateos Que estudian biología Se graduan de biología Y tienen El siglo XIX Todavía aquí metido Porque ellos dicen La biología Evolución Dios no existe Evolución Venimos del mono Lo probaste No Pero venimos del mono Pero no es mono No es primate Pero un primate ¿Qué es? Es un tipo de simio Bueno Un tipo de simio prehistórico Bueno No saben ni siquiera Lo que son No saben ni siquiera Lo que son Mis queridos amigos ateos Así que Vamos a escuchar Y vamos a ir respondiendo Algunas cosas Que nos parezcan Que se necesite respuesta Compartimos hermanos y amigos En lo que usted va apoyándonos Con su like Y compartiendo el video Las declaraciones ¿Verdad? Y la prueba definitiva Según estos científicos De que Dios no existe Un prestigioso programa Y con grandes estrellas Como ustedes Acuérdate que tú eres Del equipo suarco No necesitamos un franco Tirador biológico Eres tú que vienes Y un saludo a la gente Del Bajala Grandes personas Intelectuales De este país Que van a ser grandes Oigan esto Miren Este es un joven Que invitado Biólogo Que está diciendo Bueno Dicen ahí en el programa Que él es del equipo táctico Suarco Que probaron Que Dios no existe Y luego mandan un saludo A un grupo llamado El Bajala Que es un grupo de ateos En la cual El 99,99% No saben De ciencia No tienen una titularidad En ciencia Son ateos de meme La mayoría Por lo menos Lo que yo conozco Y algunos que sí estudian E investigan Algunos libros ¿No? Bueno Se les está mandando saludo Hombres intelectuales Oigan esto Intelectuales La palabra intelectual Ha caído mucho Wow La palabra intelectual Exacto Omar Son intelectuales Según él La palabra La palabra intelectual Se ha cualquerizado En esta era postmoderna O sea Cualquiera es intelectual Por eso yo no me atrevo A decir que soy intelectual Yo pudiera llamarme Amante de la ciencia Investigador Pero intelectual Esa palabra La palabra intelectual Que en definitiva Es un cliché Porque todo el mundo Utiliza el intelecto Algunos con Mayor razón de investigación Otros con Cero o nula Razón de investigación Pero bueno Ahí están Mandándose saludos A los ateos De República Dominicana Y de otros lugares Porque son intelectuales Sigamos escuchando Entre Pokémon Y la evolución Biológica actual La diferencia es Que la evolución Biológica Es a través De las poblaciones No es un individuo Que cambia Sino las poblaciones Las que cambian Con el tiempo El Pokémon Oigan Oigan como comienza Este amigo biólogo Oigan Oigan La definición Que Lo que cambian Son las poblaciones No el individuo Pero resulta Que La teoría De la evolución Basada En la gradualidad Para llegar A los procesos Macro evolutivos Se supone Que vino De un solo individuo O sea Esto es increíble Lo que uno escucha Miren como comienza El programa Que el individuo O la especie No cambia Sino las poblaciones Pero para que haya Cambio poblacional Tiene que haber Un cambio mutacional De un individuo Para la ramificación De la Multipluralidad De especies Ustedes están Entendiendo O sea Con esto Es que ellos Están refutando A Dios Con algo Que se supone Que la dieron O sea Está hablando Un joven Que es biólogo Que se graduó De biología Y eso lo dieron En la secundaria La ramificación La ramificación Va a llevar Una característica Una mutación Que si es beneficioso Va a ser heredada Y la población En su Cuál es Cuál es esa mutación Beneficiosa Heredada Para que el hijo Se transforme En un ser Completamente Diferenciado Del padre Cuál es esa mutación Que recibe el ser humano Beneficiosa Donde está la prueba científica De una supuesta mutación Que el hijo Va a salir con una mitad De ala Y una mitad De brazo Donde está esa mutación Beneficiosa Cuando las mutaciones Las mutaciones Son En el 99,99% Dañinas Y que nadie Quiere si era Tener una mutación En el campo De la medicina Los médicos Cuando hablan De que hay una Anomalía Cromosómica Esas mutaciones Tienden Al daño A la enfermedad Las mutaciones Lo que producen En el 99% Casi al 100 De los casos Es Enfermedad Donde está la mutación Beneficiosa Para transformar Supuestamente Una población Miren Miren la contradicción Si es Si el joven Es biólogo Lo cual yo no lo dudo Él dice que es biólogo Si eso fue lo que le enseñaron De la evolución Él tiene que pedir Que le devuelvan su dinero Tiene que ir A la institución Que lo graduó De biología Para que O le explique nuevamente Cómo es Que se presentan Las mutaciones Porque esa De mutación Para la Para la macroevolución O el desarrollo Transicional Eso no lo Eso no lo sabe Ni lo ha probado nadie Eso no existe No existe mutación Para una diferenciación Que rompa El nivel de especiación Pero bueno Vamos a seguir escuchando Porque están hablando Biólogos Los cromosomas Son un aspecto De la evolución No es que El genoma Miren Miren donde Comenzaron a Contradecirse Ahí es que Ahí es que La cosa se complica Dicen que Los cromosomas Prácticamente es el conjunto ¿No? Pero otro que está ahí Que es divulgador científico El señor Manuel Gurllón La cual Goza y tiene Todo mi Mi respeto Y Y mi valoración Como un hombre de ciencia Él es el que corrige Diciendo No Los cromosomas Son un aspecto Un aspecto Está en la parte Medioambiental La incidencia El cromosoma En el desarrollo De la información Misma genética Además Los mismos cromosomas Capacitados Para recibir En el impacto Medioambiental Cambios Que no violentan La información Como tal Sino que metilan Para que nosotros Nos adaptemos Eso si se ve Eso si se comprueba En la ciencia Los cambios La metilación Y la desmetilación Es como abrir Y cerrar una puerta Es como abrir O cerrar una llave Pero la capacidad De abrir o cerrar Está en la misma información Y no hay cambios Para pasar De una especie A otra No existe eso Por lo menos Manuel Gurllón Porque Comenzaron metiendo La pata El joven El joven biólogo Comenzó metiendo La pata El biólogo Comenzó metiendo La pata Manuel Gurllón Dice No, no, no Los cromosomas Son un Elemento Por eso Cuando yo he conversado En ese mismo programa Con biogenetistas Y hemos hablado De biología molecular Han ido Bioquímicos De alto nivel No son tan osados Como un jovencito Que es ateo Y sale diciendo Bueno Voy a predicar El ateísmo Con la rancia Postulación De la teoría De la selección natural Que ya está desfasada Señores Desfasada Sigan escuchando Obviamente El genoma Pero definitivamente Para que haya evolución Tienen que haber cambios Cromosomáticos De lesiones Inserciones Mutaciones Obviamente Entonces Ahí Y continúan diciendo Mutaciones Señores La palabrita mutación Entenderá Ese joven Que se graduó De biología Lo que significa La palabra mutación Y cuál es la incidencia Y cuál es la observación De las mutaciones Y dónde está la prueba De mutaciones Porque ningún Paleontólogo Biólogo evolutivo Utiliza las mutaciones Como prueba De la De la evolución Darwinista Señores Es increíble ¿No? Esto es lo que pasa Con los que hacen Proselitismo Del ateísmo Van a programas Y utilizan una palabrita Y porque Porque utilizan una palabrita Ya creen Que están diciendo Algo correcto A la luz de la De la biología A la luz de la bioquímica A la luz de la biogenética No hay mutaciones Sí, pero dónde está La prueba mutacional De los cambios transicionales Dónde está Dónde se rompe El nivel de especiación En los cambios mutacionales Dónde está Yo le he preguntado eso A biogenetistas Que han ido A refutar La existencia de Dios Es decir Dios no existe ¿Por qué? Porque hay Hay cambios mutacionales Muéstramelos Hay beneficio mutacional ¿Dónde están? Enséñame uno Dame la prueba De ellos Y no la tienen Sigan escuchando Que comienza Quiere decir Que no es que El hombre salió del mono No Somos un tipo de mono Oiga que esto El hombre No salió del mono Y dice el biólogo No, no, no Somos un tipo de mono A ver O son mono O no son mono O salió del mono O son un tipo de mono Un tipo de mono Es un mono Un tipo de mono Es un mono El hombre no salió del mono No, no Somos un tipo de mono ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver Tú eres un pez No, no, no Yo soy un tipo de pez A ver Entonces explícame ¿Eres o no eres un pez? ¿Saliste o no de un pez? No, no, no Yo soy un tipo de pez Miren en el lenguaje Qué mal llevan Lo que se supone Tienen que saber Porque eso Hasta mi hijo Michael Entiende eso Mi hijo que tiene Nueve añitos Que le están dando Su clasecita de biología Usted es una especie De primate Los monos Son una ramificación De ese tronco común Que no aparece Ese ancestro común Que no aparece Y dice No, no, no No somos monos Somos un tipo de mono Automáticamente En el lenguaje científico Ya está fallando Ya están fallando En el lenguaje científico Así como Es increíble ¿No? Así como hablaron De De la parte De La información genética De los cromosomas Que son todos Y luego Ahí mismo se refutaron Diciendo No, no Es una parte La parte Cromosómica Es un elemento Sigan escuchando Vuelve y repite eso Porque Ese es uno De los traumas Usa la palabra primate Que la gente Eso Sí, porque El término correcto Se llama simio Somos todos Oigan esto Que el término correcto Sería simio Ese muchacho Ese muchacho Sabe lo que está hablando Y es biólogo Cuando uno Le dice A un ateo Especializado Que conoce El tema De la evolución Y sabe Los huecos De la evolución Y sabe Los problemas De la evolución Cuando usted Le dice A un ateo Mira Tú viniste De un simio Inmediatamente Te corrían Y te dicen No, eso es Un mal término Empleado Nosotros hablamos De primates Es decir De homínidos Homínidos Y tú le dices No, no Pero mono No, no, no Es una forma Despectiva Que ustedes usan O que le usaron A Darwin Porque Darwin Hablaba de primates Homínidos No simios No monos Aunque tienen Tienen Esa misma línea Que parte del tronco Común Y dice este joven En radio nacional En un día científico El término correcto Es simio Oigan Que barbaridad Ateos Yo espero Que un ateo Que escuche Este biólogo Este joven biólogo Yo espero Que cuando yo le diga Tú vienes del simio No diga No, 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 no Eso está mal empleado Eso es una forma Despectiva Nosotros venimos De Los homínidos Somos homínidos Somos primates Pero ustedes A ver O son simios O no son simios Son un tipo de mono O no son un tipo de mono Pónganse de acuerdo Ustedes No se ponen de acuerdo No se ponen de acuerdo El mismo problema Del catolicismo romano A ver Ustedes Cuando besan estatuas Son idólatras O no son idólatras No Nosotros hacemos Un tipo de adoración Pero eso no es idólatria Sigan escuchando Señor Esto es un joven biólogo Ateo Y está en un grupo élite Yo me sorprendo Señor La palabra intelectual Se ha decaído En este país Simios En inglés El término mono Y el término simio Se aplica mono Para referirse A los primates Con cola Y los simios A los primates Sin cola Que vendiéramos Siendo nosotros Pero a ver A ver A ver Son Dentro de la misma rama Dentro de la misma clase Son distintas especies Hay monos con cola Hay monos sin cola Están los bonobos Que tienen una capacidad Si podemos decir De reconocimiento cognitivo Animal De su entorno Y hay otros monitos Que son monitos araña Eso no tiene nada que ver Dice este biólogo Que en inglés Los americanos En inglés Y los ingleses Cuando hablan de la evolución Cuando van a hablar De homínidos Ellos utilizan La palabra monkey Señores De que está hablando Este joven De que está hablando O sea Si lo escucha Un paleontólogo Un antropólogo Un biogenetista Ateo Que si conocen Y dominan el tema De la evolución Si lo escuchan Lo mandan a tomar El examen de nuevo Escuchen eh Pero aquí Todo el mundo le dice mono Específicamente también A los chimpancés Que todo el mundo piensa Que un mono Es un chimpancé Y ya Manuel ¿Tú crees que el mula? Que un mono Que un chimpancé No es un mono Y ya Pero ¿Y qué es un chimpancé? Es un anfibio Es un reptil O es un ave O sea Un Es que ¿Cómo habla este muchacho? Ay bendito Dios Ay bendito sea el señor No es el mulataje en sí Es algunas consecuencias Que vinieron con el mulataje Por la gente Con la que no me clamo Ay Esto es sociológico ¿Y eso no sería A nivel global? Lamentablemente sí A lo que me refiero Es que Las políticas educativas Que tienen países Oigan esto eh El ser humano No se reconoce mono Por el mulataje ¿Por qué el ser humano? Bueno Es extraño Porque los ateos Tampoco se reconocen O sea Los académicos Los académicos No se reconocen mono Ellos dicen No no es que tú no entiendes La evolución Nosotros Nosotros nos separamos Nosotros Venimos de un tronco común Y nos separamos Y al separarnos Ahí viene la ramificación De esa especie Que son Estosimios Monos Etcétera Porque mono Es una palabra genérica Pero para el ateo Académico El ateo académico No se reconoce como mono Son primates O sea La ramificación Pero ellos son primates Entonces en esa ramificación De homínidos Pero no se reconoce mono Oigan esto En la nueva biología En la nueva evolución O sea Acá 2024 La nueva evolución Es que El ser humano No se reconoce mono Por el mulataje Bueno Pero Charles Darwin Charles Darwin Fue que planteó Esa Esa hipótesis Esa conjetura De la evolución Gradual Por selección natural Y el mismo Charles Darwin Veía A los africanos Como una especie De mono Que estaban En proceso De desarrollo Evolutivo Y a los latinos También Esta gente Están en la mente De Darwin Pero en la mente Más atrasada De Darwin Porque luego Darwin se corrigió O sea Esta gente No se ha leído El origen del hombre De Darwin Y si se leyeron El origen De las especies Digo Yo no digo El doctor Guerrero Heredia Que si se conoce El tema Y el doctor Guerrero Heredia Lo que hace Es que hace preguntas Y los escucha Porque que vamos A hacer escucharlo Pero parece que No se han leído El origen del hombre Si han escuchado Los países que fueron Colonizados Son muy diferentes A las políticas educativas Que tienen los países Que colonizaron Exacto Entonces los países Colonizado y colonizadores Tienen teorías diferentes No La verdad La impone El que gana Literal Michelle Foucault Entonces eso es algo Que la gente En su proceso De desarrollo Pero Pero también La verdad La ha impuesto Los que pierden También los que pierden Han dicho su verdad O sea Pero entiendo La frase Del doctor Guerrero Heredia Él quiere decir Los que Los que se alzaron Con el poder Y los recursos Someten Pero y los que se Los que se Sublevaron Y dejaron La esclavitud Y todo eso No tienen una verdad Ahí Vamos a seguir Escuchando El desarrollo humano Que implica el intelectual Debería tener en consideración Que tú no debes conformarte Con solo lo que te dan En la escuela y en la universidad Porque eso tiene una agenda O sea Eso tiene una finalidad Te faltó uno Perdón Escuela Yo dije Escuela Universidad Iglesia No Hay no hay educación Hay no hay educación Perdón Perdón Ahí hay dogmatización Y instrucción O sea Se ha prohibido pensar Oigan Oigan esto Que en las iglesias No hay educación Tampoco entienden Lo que es la palabra educación Bueno Si ellos están enseñando La evolución Como le están enseñando Me imagino La gran educación Que están vertiendo ahí Educación No es una palabra monolítica Nosotros nos educamos En teología En historia Antropología Y luego Aparte de esto También nos educamos En distintas áreas Del conocimiento Estadística Biología Bioquímica Física Y en el caso De lo que investigamos Para detectar Todas las metidas de pata Solo para atacar A los cristianos Todas las metidas Todas las metidas de pata También estudiamos Y profundizamos E investigamos En los temas De bioquímica De biología molecular Física Cosmología Y biología Y que yo veo ahí Grandes huecos Por lo menos En los poquitos Que he escuchado Hablando de la evolución Hablando de la evolución Bueno Vamos a seguir escuchando Entonces Volviendo al hombre El hombre No es más que Otro tipo de simio En el reino natural ¿Por qué nosotros hablamos Y gorila no? Bueno Hay muchas Ya Oiga la pregunta Oiga la pregunta Que hace el doctor Guerrero Heredia Si nosotros somos Otro tipo de mono Otro tipo de simio ¿Por qué el gorila No habla Y nosotros sí? Ahí viene Eso Yo tengo una serie Antigua en mi canal Donde En México Se hizo un panel De científicos En el programa Lágrimas En la lluvia Lágrimas en la lluvia De alto nivel Donde varios Antropólogos De alto nivel De los especialistas Número uno Del tema De el desarrollo De las cuerdas vocales De los seres humanos Y no eran No eran cristianos Y ellos hablaron Que ese desarrollo Para nosotros Poder establecer El lenguaje Es un desarrollo Muy específico Conectado A los procesos Cognitivos De nuestro cerebro Si eso es algo Muy Muy Pero muy Especializado De nuestro cerebro Para nosotros Poder establecer El lenguaje Como no lo tienen Los demás animales Aunque los animales Tienen una forma De comunicación Pero el lenguaje Que tiene el ser humano Específico Que está conectado A el procesamiento De el desarrollo De las interacciones Neuronales Para el Para el compartir La información Y tener múltiples Pensamientos Y establecer Una idea Luego otra Y hacerlo De forma fonética Y Al mismo tiempo Desarrollamos El lenguaje Racional Aunque muchas veces No Bueno en este caso De manera irracional Hablando lo que no dice La evolución Pero de manera racional Eso solo lo tiene El ser humano Eso es un microprocesador En el cerebro Pero vamos a escuchar Vamos a ver Cómo habla ahora De la parte antropológica Del lenguaje Documentado mucho Sobre esto El gran candidato Actualmente Para referir A referirnos a esto Es la fusión Del cromosoma Dos Todos los Miembros Del grupo De la familia Ominidae Que incluye gorilas Bueno Chimpancés Orangutanes Tienen 24 La fusión Del Este joven Va a hablar De la fusión Del cromosoma Dos Donde eso Se descartó Donde Stan Miller Stan Miller Quien fue Que propuso La hipótesis De la fusión Cromosómica El cromosoma Dos La terminó Descartando Señores Por ustedes Están Escuchando Este muchacho Se graduó De biología Con todo respeto Pero con Las cosas Rancias De la biología La fusión Del cromosoma Dos Eso lo descartó El mismo Que presentó La hipótesis Porque no fue Concluyente Y que tiene que ver La fusión Del cromosoma Dos Con que un gorila No hable Y el ser humano Si hable Porque eso No tiene que ver Nada con la fusión Del cromosoma Dos Que fue Descartada Esa hipótesis Tiene que ver Con el proceso Cognitivo Que está Alojado En el cerebro El lenguaje Viene del proceso Del cerebro Es increíble Sigamos escuchando Dominicano Tienen 24 pares De cromosomas Más Los homínidos Los homos Perdón El género homo Solamente tiene 23 ¿Por qué es esto? Porque aparentemente El cromosoma Número 2 Se fusionó Este tiene Dos Centrómeros Que son estructuras Que siempre están En el centro Exacto El botón Como la bisagra Pero qué es lo que está diciendo Este joven De verdad Es biólogo O sea Los koalas Tienen también El quinto dígito Como los seres humanos Hay otras especies Que tienen 24 pares De cromosomas ¿Cuánto? ¿Cuál es la sumatoria Y la diferencia Entre el ser humano Y la especie De los simios O los monos? La diferencia ¿Cuál es? 46 A 48 46 A 48 Y la fusión Por eso se descartó La fusión cromosómica Del cromosoma 2 Porque aparecieron Otras especies Con las mismas características Del ser humano En función De la cantidad Cromosómica Exacto Ahora los changos Y miren qué locura Los changos Miren Si la evolución Miren dónde está El problema De la evolución Miren dónde está La fe ciega De los ateos Con el temita De la evolución Si la evolución Según lo planteó Darwin Que por eso La nueva síntesis evolutiva Está tratando De tapar los huecos Y no puede Si la evolución Es El avance Gradual Progresivo En el tiempo Hacia la mejora Evolutiva Hacia la mejora Cromosómica Y de especie ¿Cómo es que el mono Que está más avanzado En nosotros En cantidad cromosómica Están más atrasados De nosotros En capacidad cognitiva Psicomotora Etcétera Porque nosotros tenemos Una cantidad Menor A la de los A la de los Los que se suponen Son Los que están más avanzados En términos cromosómicos ¿Están entendiendo El problema acá? Sigamos escuchando Del cromosoma El cromosoma 2 En humano Tiene 2 Y tenemos Pero no está En el centro Porque hay brazos cortos Y brazos largos Y entonces Pero queda ahí Como en el centro Quedan ahí Como cerca del centro Y tiene varios telómeros 4 Exactamente Entonces Eso es evidencia Para determinar Que hubo un cambio Aproximadamente Hace de 13 A De 13 millones de años Por ahí Que fue cuando Entendemos Que hubo la divergencia Evolutiva A ver A ver A ver A ver A ver Barajala más Va despacio O sea Están especulando ahora Primero cometen Algunas imprecisiones En el tema De la evolución Bueno Comete el joven Que es el que está hablando Ahí verdad Porque el doctor Guerrero Heredia Lo está escuchando Ahora Vienen con La especulación Bueno Suponemos Establecemos Que eso se dio En tanto Tanto tiempo Eso se llama Fe ciega Eso se llama Fe ciega Por eso Los paleontólogos Los antropólogos No dan Ninguna Conclusión No cierran Ese capítulo Porque no se puede hablar Desde el barco De la especulación Se puede inferir Desde el barco De la evidencia Pero no desde el marco De la especulación Por eso Que está hablando De los cromosomas De las De las mutaciones No sale de ahí No O sea No hay No hay Nada Consistente Para decir Míralo acá Dios no existe Estos son cuentos De la iglesia La evolución Es la verdadera Es como yo la digo No Los cristianos Creemos en la microevolución ¿Por qué? Porque eso se comprueba De hecho Los procesos Genéticos La genética La biogenética La biopaleontología La bioantropología La biogenética Avala Que nosotros En la información genética Seguimos siendo seres humanos Nunca ha habido un cambio No hay una sola evidencia De ningún cambio Que nosotros hayamos venido De ser un Primero de ser un pez Después de ser un ratón Después de ser un tipo De 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 Primate Después bajar del árbol Después convertirlo En otro primate Después convertirlo En otro Después ramificarlo Y llegar al ser humano No hay ninguna evidencia De eso En base al método científico Observacional Por eso que los humanos Con 23 pares Llegan a 46 Cromosomas Por eso Los chimpancés Tienen 48 Por eso Los panguikus O bonobos Tienen 48 Los gorilas 48 El pongo Abeli Tiene 48 Pero El nealdeltal Que es un ser humano Es un ser humano Antiguo Tiene 46 El homo erectus ¿Cuánto? Tiene 46 Ceres humanos Con 46 Este tipo de especie Distinta al ser humano 48 No lo pueden No lo pueden afrontar Esa Esa realidad Sigamos escuchando Hermanos y amigos Con el género pan Que viene siendo el género Que Pertenece a los chimpancés Y los bonobos Y no fue la mano de Dios Que actuó No creo que haya sido eso Tú no lo crees No Ustedes Ustedes son agnósticos Ateos Tú eres ateo Esa pregunta Es muy compleja Particularmente yo me denomino Como Pero que el género pan Tiene la misma cantidad De cromosomas Que los demás Dentro de la especie De los simios Dentro de la especie Coloquial Que se dice de monos Como No hay comparación Mi hijo No hay comparación O se leyó un meme O a ver Él es biólogo Pero Repasó su libro de biología Y se le olvidaron Los conceptos Se le olvidaron Los conceptos Ahora le preguntan Ah entonces Lo de Adán y Eva Dónde está la prueba De que Adán y Eva No eran seres humanos Como habla La teoría mitocondrial Y cromosomal Que ahí si hay evidencia Seres humanos Sigan escuchando Mateo Pero no tiene que ver Nada con la evolución Ni con la biología Es una posición filosófica ¿Por qué? ¿Por qué quieren? A ver, a ver, a ver La teoría de la evolución La selección natural Es una postura filosófica Es una postura filosófica O sea En el momento que alguien dice Unos monos Hace Millones, millones, millones Millones, millones Por allá De años Unos monos Que nosotros somos monos Esos Hubo un momento En que nosotros Nos separamos ¿Dónde está la prueba? No, no Millones, millones, millones De años Pues tú me estás hablando De filosofía Ok ¿Quién quedó Por encima En la escala evolutiva? ¿Ese grupo Que se separó De nosotros O nosotros? Bueno Según la evolución Por selección natural La mejora va Agregando Agregando A la evolución No pérdida Porque si hay pérdida Es una disminución En el proceso macroevolutivo Bueno ¿Quiénes tienen mayor cromosoma? ¿Los monos o nosotros? Bueno, los monos Entonces los monos Nos van a regir El planeta de los simios Para el ateo En la mente del ateo Ellos viven en el mundo Del planeta de los simios ¿Están entendiendo Dónde están Las inconsistencias Filosóficas? De la conjetura Porque es una conjetura Como muy bien Lo reconoce Darwin Es una conjetura De manera coloquial Hipótesis Si se habla De evolución En función De las incidencias Que recibimos En el impacto Medioambiental Y por lo tanto Sin dejar de ser Ser seres humanos Sin perder Información genética Constante Como seres humanos Entonces nosotros Si nos cambiamos Nos crece el pelo Nos cambian los ojos El color de piel Etcétera, etcétera Y eso se puede mantener En Un tipo De incidencia Familiar Pero nosotros No dejamos de ser Ser seres humanos Eso de que La sirenita Eso no existe Mitad mujer Mitad pez No, no, no Por más que viva Una persona Abajo del agua Ahí que haga una casita Abajo del agua Y salga nadando del agua Y venga el hijo Y salga Quizás no se van a volver peces Eso es un cuento Esa es la mentira De una parte De la estructura De la evolución Ay, ¿por qué denota la evolución? Ustedes denotan el cristianismo Ustedes tienen evidencia Para denotar el cristianismo Tienen que probarme a Dios Que venga Y hable Pruébenme la evolución Ustedes Pruébenla Cuando ustedes prueben Que un monito Va a tener relaciones Voy a tener que ser drástico Y salga un medio monito Medio Medio humanito Y luego ese medio monito Se case Entonces salga No se sabe lo que va a salir Entonces ahí le damos la razón Entonces quieren atacar La fe cristiana ¿Con qué? Con la propia fe atea Así no Pues así no cuadra Por eso es que los debates Ellos prefieren estar solos Y hablar Porque hablando de lo que se supone Tienen que saber También cometen errores Porque el joven Con todo respeto Las cosas que está diciendo No No es así Que lo plantea la evolución Es una cosa Increíble Señores En el metarrelato Religioso Hay muchas cosas Que se ven Se destruyen No voy a usar la palabra Se destruyen Sino que se hace complejo Su comprensión Pero la metáfora Ok ok Y la evolución Se hace muy Muy comprensible ¿No? Adán y Eva No sería ahí La fusión Del cromosoma 2 La sustitución De esos telómeros Por algo nuevo No fue la mano de Dios Que hizo eso Es que difícil En ciencia sería un Oigan esto Es difícil Pero la selección natural Que no es una fuerza Consciente Que no tiene Propósito en sí El azar Selección natural Agarró y dividió De manera Inteligente La información genética Una locura Mire acá Acá me están diciendo Que lo que Evolucionan Son las poblaciones No los individuos Vamos a ver Le voy a poner el enlace Acá Para que Yo creo que será Reinaldo Rodríguez Será el mismo joven Que fue a Que entre acá Y nos enseña evolución Vamos Que entre Y nos diga Como una Como una población Puede evolucionar Sin los individuos Para que evolucionen Primeramente Como puede darse Un clado Como puede darse Una población Sin que primero La selección natural Impacte La selección sexual Y que fue lo primero Que evolucionó Una población O algo que salió De mal O una especie Vamos a ver Como fue que le dieron Evolución Como le dieron biología Porque a mi si me dieron Yo soy perrito en biología Yo estudié biología No fue matemática Que yo estudié Yo tuve que trabajar Esa área Para ganarme la vida Pero yo le tenía miedo A la matemática Entonces que me expliquen A mi Que me expliquen A mi Si se cambió La biología Si se cambió El marco teórico Evolutivo Claro que las poblaciones Evolucionan Pero cuál es la fuente Cuál es la base Del cambio Supuestamente Para la evolución Cuál es la base Para Supuestamente La ramificación De especies Cuál es la base Pero Pero a ver Yo coloque el enlace Que entre El amigo ateo Que nos dé Una clasecita De evolución Mientras tanto Vamos a seguir Escuchando esto Sería difícil Tú Estudiar eso Dios se le coloca En un lugar Inacesible Para nosotros Para la ciencia Y tenemos Modelos Que explican De mejor manera Y con evidencia Palpable De cómo pudo ocurrir Y también hay una Ok Que tienen modelos Y evidencia De modelos Científicos Palpables De cómo pudo ocurrir Que Porque como que Se quedó en el aire O sea Hay modelos Que prueban Y evidencia palpable La macroevolución En millones de años Yo quisiera ver Cuál máquina del tiempo Prueba eso Exacto hermano La especiación Nadie ha podido probar Que se haya roto El nivel de especiación Para que de una especie Surga una completamente diferente Porque se supone Que un ojito Después el otro Después la orejita Después la naricita Después tenía pulmones Salieron branquias Se fue un pulmón Llegaron las branquias Salió del agua No podía repitar Se murió Pero tuvo un hijo El hijo Ese se quedó Después Una locura Un cuento de hadas Yo quiero que venga uno Y me lo pruebe acá Que me lo pruebe ¿Verdad? Del Valhalla De donde sea Que me lo prueben Que me prueben ¿Cuál fue el experimento científico Que lo probó? Y si vienen con el experimento Belayev De la zorra De los zorros Eso no Eso no es macroevolución Y si vienen con el experimento De la bacteria La E.coli Eso tampoco Porque la bacteria tenía Internamente Su propia capacidad Y cambio metabólico Sin dejar de ser bacteria Y de hecho La generación Que dio un cambio metabólico Luego en adelante Volvieron a tener La misma estructura Es decir Lo que ellos utilizaron Para la autoprotección Volvió a la normalidad Porque eso está interno En el proceso Sistémico De las bacterias Que vengan Que me lo muestren a mí Que me muestre un ateo acá Pero vamos a seguir escuchando Situación cronológica Que no cuadra O sea El relato bíblico Los especialistas Que trabajan en eso Tratar de hacer una cronología De relato bíblico No tiene nada que ver El relato bíblico Con cronología o no Aquí lo que estamos hablando Es de seres humanos O sea El relato bíblico No tiene nada que ver Con lo que crea un ateo En su cuento de la evolución Acá lo que tienen que demostrar Ustedes Es la evolución Ustedes Demostrarla Pero no de boca Y de cuento Que la misma academia Ya se cansó Del cuento Hasta los mismos ateos En la academia Dicen No, ya estamos cansados Harto del cuento Tenemos que generar Una nueva síntesis evolutiva Vamos a tomar De la antropología De la De la Este Biología molecular Vamos a tomar De la genética De la paleontología Vamos Vamos a Fusionar todo esto Y vamos a llegar A una conclusión Pero Al final de todo No pueden unificarla No se puede unificar Porque con todo y eso La antropología Es decir Los huesos No demuestran Que un hueso Era una cosa Y luego cambia a otra cosa Porque lo que están viendo Es un pedazo de hueso Ahí Tienen que llegar A una conjetura Tienen que imaginarse un mundo Pero que suba un ateo Acá y me lo pruebe Que le voy a abrir Todos los experimentos Porque cuando Miren Ese joven que es biólogo Estaba hablando Como mi hijo Michael Que le están dando biología Ahora O sea Tú viniste de un mono Tú eres un mono Un monito Qué lindo Como un niño Un Michael De nueve años Que le están dando biología Ese no se ha leído A Colin Patterson No se ha leído A los trabajos De Stephen Jay Goulden Andridge De Lee Margueris Ese no se ha leído Los trabajos De los principales especialistas Y tampoco conoce Cuál es la posición actual Para la nueva síntesis evolutiva Claro Ellos siguen pensando Que hubo una evolución Pero Esa gente no se meten con Dios Ahí Trabajando en ese campo Hay hasta cristianos Hasta cristianos Trabajan en ese campo Ay El ateísmo Es una cosa loca Loca Sigan escuchando Estiman que Adán y Eva pasó Siendo generosos Vamos a darle 10 mil años O sea un 10 con 13 Sí pero no metamos No es que no tiene nada que ver Es que la cronología bíblica No tiene nada que ver De hecho Para entender la cronología bíblica Hay que estudiar un poquito Incluso el lenguaje Hay que estudiar La parte gramatical Y cultural E histórica Bueno Con todo respeto Manuel Gurdjón Que investiga mucho Pero está muy corto ahí Es más yo no sé Como él mismo Que es un divulgador científico No estaba corrigiendo A ese joven Lo corrigió una vez Una vez Pero parece que no quería Profundizar Con todo respeto Al amigo Manuel Gurdjón Para entender el génesis Hay que entender El contexto de los términos Él no sabe lo que significa La yom Él no sabe lo que significa Had Él no sabe lo que significa Yom Él no sabe los términos Él no sabe lo que son días En términos de la expresión Del lenguaje Del pueblo de Israel En ese entorno Que los que estudian Esa parte Son los académicos Que estudian La gramática Y La parte del lenguaje La lingüística antigua Sigan escuchando La religión cristiana Porque también Hay Son todas las Creencias ¿Y el hinduismo Aplica la evolución? Por ejemplo Los budistas Consideran Que la evolución Es una realidad El budismo No tengo tanto estudio Acerca de esas religiones Pero si me tiene Lo que te quiero decir Pero Tengo entendido que Ni No, no, no Se ve que no tiene estudio No No tanto estudio Se ve que no No sabe lo que le va a decir O sea El budismo El budismo No tiene nada que ver Con la visión inglesa El budismo No tiene nada que ver Con la visión elitista Y racista Del club X De Balthus De Spencer De De todo ese grupo ¿No? Era un grupo Muy bárbaro ¿No? Que eran racistas Hasta la taza Y la Y la forma de ver La naturaleza La aplicaron En función de como Ellos veían el mundo Racistas Hasta más no poder Principalmente El abuelo de Darwin Y el primo de Darwin Entonces El budismo No tiene nada que ver Con eso Pero vamos a seguir Escuchando El hinduismo Ni El budismo Tienen problemas Con esto No tiene problema El judaísmo Incluso que tampoco Tiene problema No, el judaísmo No tiene problema Es un asunto Más de inercia De la creencia Como si El judaísmo Es una concepción Religiosa De los escritos De Moisés Y los profetas No tiene nada que ver Con evolución Tampoco Un judío ortodoxo Puede creer en evolución Como no puede creer En evolución No tiene nada que ver El cristianismo También asume Según la evidencia científica Si hay cambios Sin nosotros Dejar de ser seres humanos O sea La religión No tiene que ver Con eso Y sin embargo Los principales científicos Que trabajan En el campo De la biogenética La biopalentología La genética Como tal Son cristianos Ahí está el caso De Francis Collins Sabrá este joven Quien es Francis Collins No, yo creo que no Yo creo que él Ni siquiera sabe Quien es Darwin Porque si está diciendo Bueno, los judíos Que no tienen nada que ver Sigan escuchando Ok, es cultural El problema El problema No cambiar la creencia Ok Pero hay un afán De hablar De que la evolución Y le dicen la palabra Cuento Teoría Sí Pero la teoría Obviamente Es que Es una teoría coloquial Es un cuento Darwin dice Que su teoría es coloquial No es algo comprobado Empíricamente Por lo tanto Es un cuento Es un cuento Cuéntame Como Ah, que me transformé De un mono a un hombre ¿Cómo? ¿Cómo se dio? Ah, mira Te voy a contar Y lo podemos ver No, eso se dio Hace 60 millones de años Ah, pues es un cuento Que tú me estás dando Dios tiene evidencia El orden del universo Las leyes físicas Que también Eso va en contra De la evolución misma Porque Si Hay cambio Natural por azar Las leyes físicas No actúan por azar La Las cuatro leyes fundamentales No pueden actuar por azar Tiene que haber todo estable Para que todo funcione Si no No funciona La base de la existencia Que nosotros los cristianos Los cristianos creemos Que viene de Dios Es el orden De las leyes De la física Cuatro leyes fundamentales No cambian Vamos a ver Ahí Ahí se perdió ya La conexión Con Instagram Ojalá y vengan Los amigos de Instagram Porque ya no van a poder vernos Bueno Vamos a seguir escuchando Esta última parte No vamos a hacer Este video muy extenso En este cromosoma El número 2 Hay muchas proteínas Que se encargan Más de la regulación De lo que es El copiado del ADN O sea Ahí está mucha información Acerca de Mucha Codificación de proteínas Que van relacionadas A arreglar O reparar Estos errores Que pueden ocurrir En el genoma Ahora bien Se entiende Que ha habido Aparte de esa fusión Del cromosoma 2 Ha habido Otros criterios Que son un poquito más Preponderantes A la hora De definir La separación Entre los dos géneros El homo Y el pan Podríamos decir La La creación De las Pero Pero amigo Pero Los ¿A qué él se refiere Con errores Cromosómicos Para que se den Fusiones cromosómicas? O sea Los Los simios No tienen errores Cromosómicos El único que tuvo Error cromosómico Fue el ser humano Cuando ya está Miller Ya dijo que eso no Eso ya no No era así El que planteó La hipótesis Dijo que no Que no era así Oigan esto En el cuento El único que tuvo Errores cromosómicos Fue el ser humano Es que no puede ser Posible señores Y él insiste En la fusión Cromosómica En base A la conjetura Del cromosoma 2 Increíble Miren Los Críticos De esta postura Incluyendo El que la planteó En cuanto A las secuencias Teloméricas Encontradas En el centro Del cromosoma 2 Son incompatibles Ya que no tienen La misma funcionalidad Que las demás Funciones Dentro De los procesos Teloméricos Estándar O los que están Estandarizados Estas personas Argumentan Que Estas secuencias Podrían haberse Originado Por otros Mecanismos genéticos Como duplicaciones O inserciones Lo cual Eso fue lo que llevó Stan Miller A declidar Su postura Están entendiendo Por lo tanto Las secuencias Teloméricas Internas No necesitan Ser perfectas No tienen Esa comprobación Empírica A eso O sea Este joven Parece que Vio un videito De Stan Miller Viejo No vio No vio Los Siguientes Paneles Donde participó Stan Miller Y ahora Quiere decir Que los únicos Que tuvieron Errores cromosómicos Fueron Los que llegamos A ser Homo sapiens O sea Una cosa Absolutamente Increíble Como se dice esto De manera tan alegre En un programa científico Sabanas en África En África Tiempo atrás Se había Era un lugar Caribeño Boscoso Boscoso O selvático Digamos Pero llegó un momento Donde hubo un cambio climático A ver A ver Oigan el cuento Bueno Que en el tiempo atrás En África En la sabana Antes era un lugar Boscoso Pero luego Hubo un cambio Y ese cambio Produjo Que solamente A una sola especie Se le diera Ese tipo De fusión cromosómica Y entonces El cuento Pudiera continuar Diciendo Que el lobo Apareció Y el lobo Tuvo un cambio Persiguió a la Caperucita roja Que había sufrido Un cambio De fusión cromosómica Y el lobo Se la quería comer Entonces el lobo Vino y se la comió Y entonces el lobo Después que se la comió Tuvo lobitos Con una loba Y entonces Nacieron más Caperucitas Después que se la comió Cualquier cosa Cabe ahí Cualquier cuento Cabe ahí Ustedes están entendiendo Y yo estoy colocando El enlace Para que suba Un biólogo Para que suba Un biólogo Del grupo Porque yo creo Que ellos tienen Están viendo La transmisión Pero que suban Y nos digan Cómo fue que se dio En la sabana Esa fusión cromosómica Para ponerle el video De Stan Miller Que yo con mucho gusto Se lo presento acá Y le presento la información O un hermano también Puedes subir un hermano A compartir un momentico Porque no voy a poner El video completo Pero es terrible Lo que se estaba diciendo ahí Convirtió a África En un desierto Y aparecieron Las primeras sabanas Ahí es donde El simio Baja del árbol Y comienza A caminar Vípedamente Y se mueve Vípedamente Definitivamente Apiarse del árbol O sea Se apió del árbol Y ahí está la prueba Entonces hubo Esa sabana ¿Verdad? Entonces vino el desierto Y ellos dijeron Hay cálpitas Apiémonos Y volvámonos Bípedos La evidencia científica No prueba eso Hoy día ya Y de hecho Ha habido otras especies Que viven En desiertos Y no se volvieron Bípedas Entonces Si la selección natural Impacta de igual forma Por El proceso de azar Por medio ambiente Automáticamente Ya se descarta Porque otras especies No se volvieron Bípedas Y vivieron La misma Parte Medioambiental Vivieron La misma incidencia Medioambiental El cuento Se cae por sí solo El cuentico Se cae por sí solo Ahí está el problema Escuchemos Esta última parte Logró Que la misma naturaleza Y la misma Newton La gravedad Produjera Que se desarrollaran Más nuestro cerebro No Eso también Se descartó La gravedad No tiene nada que ver Con el desarrollo cerebral ¿Por qué? Porque todos Los seres vivos Reciben el impacto De la gravedad Eso también Se descartó Dios mío Miren Para ser ateo Hay que ser bien necio Bien necio Porque nosotros Creemos por fe Pero esta gente Dicen que creen Por ciencia Entonces la ciencia Demuestra Y no les importa A mí no me importa Eso se descartó Todos los seres vivos Reciben el impacto Gravitacional Y de hecho La ley gravitatoria La fuerza de la gravedad Es la fuerza Más incomprendida Que existe Y también La alimentación La alimentación Oigan esto Eso y la alimentación Está interesante Con respecto a eso Y es que Cuando sucede esto Que se baja del árbol Sigan escuchando Por situaciones Por situaciones Del día a día De la vida De esa especie En ese entonces El desarrollo puntual De las funciones Ejecutivas Fue muy importante ¿Por qué Esto es importante Comprenderlo En su contexto? Porque las funciones Ejecutivas Juntas De nosotros Pero que Pero que Las funciones Ejecutivas Y que eso sucedió Así Y que esto Hay que entenderlo En su contexto Usted lo que tiene Que probar Científicamente Que eso sucedió Así Porque yo puedo Ir también Mira las funciones Ejecutivas Del ser humano Desde el jardín Del Edén Estaban intactas Y por lo tanto Nosotros Que la prueba Y la evidencia Es que nosotros Seguimos siendo seres Humanos Esas funciones Ejecutivas Hacía que nosotros Cazáramos Hacía que nosotros Protegiéramos A nuestra prole Hacíamos que nosotros Trabajáramos Hacíamos que nosotros Pues desarrolláramos Conocimiento Porque nosotros Tenemos un cerebro Que no viene De una gradualidad De millones de años Porque no hay evidencia Sin embargo La evidencia Es que nosotros Somos seres humanos Que avanzamos En el conocimiento El cerebro Absorbe conocimiento Pero yo puedo Decir lo mismo Sin salirme De ser un ser humano Dame la evidencia Carlos Veloso Fácil Vamos a hacernos Una prueba genética A ver Que dice tu código genético Que tú eres ¿Qué? ¿Un simio O un ser humano? ¿Qué dice tu código genético? Si me viene con la fusión cromosómica El cromosoma fusionado 2 No Eso está descartado ya Pero lo bonito Es que No suben Me gustaría que suban Para que Lo expliquen ¿No? Vamos a ver Por acá está Luis Que Luis es un querido amigo ¿Verdad? Luis es C. Fernández Que es Ciego también O sea Es un dogmático En cuanto a ese tema Pero a mí me gustaría que vengan Y prueben que no son dogmáticos Puede Puede subir Luis Un momentico Puede subir cualquiera Yo lo recibo fácil Acá está Mi querido hermano Ángel Paz Ángel Dios te bendiga ¿Cómo estás? Bendiciones hermanos Que el Señor me los bendiga Carlos Veloso Lamento decirte Que te equivocaste Si hubo un error Entre el comosoma 2, 3 y 4 Casualmente está hablando Ahí en el video Que lo pusiste Porque yo no sé Donde sacaron Esa idea Eso es un invento Yo nunca había escuchado Eso en biología Nunca Ni en mi formación Ni en todos los años Que yo he hablado Con biólogos Biogenetistas O sea De hecho Stan Miller Desechó eso Porque no lo podía sostener La postura atea Para tratar de explicar Cómo apareció El ser humano En la tierra Es imposible Demostrarla Con la evolución No hay forma A lo que A lo que ellos Aluden Es un acto de fe De cientos de millones De años Y eso No trabaja así Este Podemos ver Que el ser humano Siguieron El ADN Del ser humano Y encontraron A la eva Metricondial Si mal No menciono Que supuestamente Todos venimos De esa eva Metricondial Pero Este No encontraron Ninguna variación Y hemos Y hemos ejercido Tanto esfuerzo En la raza humana Hemos mandado al hombre Al espacio Y el único problema Que ha tenido Son problemas musculares Y la densidad del hueso Se tiraron dos bombas Atómicas Que podemos decir Que es lo que más Ha cambiado La especie Que pudo haber cambiado La especie humana En un pequeño salto Gran salto Como quieran ponerlo Bueno Lo que pasa Ángel El que Profundizó mucho En ese campo Para establecer Una hipótesis Fue Stephen Jay Gould Y él demostró Que hay Grandes saltos Que no hay Un proceso Transicional Constante ¿Por qué? Porque había Una discontinuidad En el registro Fósil Tan amplia Que él mismo decía Que este pedazo De hueso No me puede decir A mí Que vino De un Tatara Tatara Raca Tatara 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 De una especie Otra Otra Más otra Más otra Más otra Cambiando Cambiando Del agua No hay forma Eso es un cuento Y él no era cristiano Él era un ateo Comprometido Y dijo Acá no se puede Darwin acá No tiene la razón ¿Sabe qué pasa? Que la academia Como está secuestrada Tomó el trabajo De Stephen Jay Gould Y lo fusionó Con el gradualismo De Darwin Con la selección natural Porque Darwin Es un dios Para esta gente Un dios No importa los disparates Que se haya dicho Es un dios Por eso cuando Darwin Decía que los africanos Eran simios En proceso De evolución Y los latinos Éramos simios En proceso De evolución Era desde la perspectiva Del racismo Inglés Del grupo Ateo Racista Es correcto Es correcto Y esos son términos Que actualmente Estos biólogos No utilizan ¿Por qué? Porque automáticamente Se les cae Toda esta información Y como saben Que no pueden utilizar Esta información Que desde el punto De vista racista Porque heroínamente Era racista Es más Tenemos una religión Hasta que era racista Los adventistas Y los mormones No aceptaban A los negros Entonces Podemos observar Cómo estas Estas influencias Racistas Desde una Es más Hasta clasista Podemos verlo Y podemos ver También que él Pregunta ¿Y qué pasó Con los dioses Hindustanes Los hindúes? ¿Dónde está La evolución ahí? Miren Si nosotros Hubiésemos Evolucionado De cualquier cosa De lo que fuese Según la misma Teoría de la evolución Ese objeto Ese animal Ese insecto O lo que sea Hubiese desaparecido Automáticamente Pero tenemos Los chimpancés Tenemos los bonononos Tenemos todo 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 Lo que existía Desde que el ser humano Está caminando En la tierra A excepción De los que Se han eliminado Por áreas Como los leones Que ya no existen En Oriente En Israel Ni nada Por el estilo De estas cosas Disculpen Todo se mantiene Igual Por ahora Correcto Habrán algunas especies Que se han eliminado Pero Pero mire Mire acá Dónde se corrige Esta parte Que el mismo Que propuso La hipótesis La tuvo que corregir ¿Por qué? Porque Hay similitudes Y por lo tanto La incidencia Para que se produjese La fusión cromosómica El cromosoma 2 Tiene que mantenerse estable Porque si no Rompe el esquema Del desarrollo evolutivo Miren Las similitudes De los patrones De bandas cromosómicas No son prueba directa De fusión Ya que podrían reflejar Fusiones genéticas comunes Entre especies relacionadas Es decir Así como los cualas Tienen el quinto Dígitos de nosotros Así como hay chimpancés Que también presentan Esta incidencia De fusión cromosómica El cromosoma 2 En algunas especies No significa Que esos monos Sean seres humanos Como nosotros Por esa fusión O porque nosotros Tenemos esa O sea Porque se ven nosotros Esa capacidad biológica Esta gente Miren lo que es El invento De la evolución Macro evolutiva Esto es Un montón De falacias De falsa equivalencia Falsas comparaciones Un pedazo de hueso Lo tienen Por lo tanto Ese hueso Tenía otro tipo De ser vivo Hace millones de años No tienen esa prueba Solamente ese pedazo De hueso Y se lo inventan Falacia de falta De comparación Cuento evolutivo Dogma Materialista Es un dogma materialista Es decir Eso es así Se acabó Cierran la puerta Y se acabó Eso es dogma Eso es religiosidad Dogma materialista Materialista Y la ciencia No funciona de esa manera Porque la ciencia Al día de hoy Está reevaluando La síntesis evolutiva ¿Entiendes? Le damos la bienvenida A nuestro hermano Pedro Ríos También que Investiga mucho Estos temas Sí Justo estaba Pegado en el libro De génesis Por una temática Que estaba entregando En mi corporación Versito a versito Con el libro De génesis Y emprendí esta tarea Pero hay varias cosas Que a mí no me cuadran Porque yo Esto lo he discutido Desde los días De la universidad Una de las cosas Es Son monos Que aprendieron A andar erguidos Porque había menos leones O porque bajaron A la sábana La pregunta es ¿Por qué no todos Los monos Aprendieron lo mismo? Hay diferenciación Pero Fíjate que Hay una especialización En células Y esa especialización Empieza ya De la división Celular En el embrión Cuando la célula Es fecundada Empieza a dividirse Y cada célula Va tomando un lugar Ordenadita ¿No es cierto? Uno Se va transformando En una u otra cosa Pero ¿Cómo explica La evolución? La diferenciación De sexos Que cada especie Haya evolucionado En dos sexos Que se corresponden Entre sí Para fines de reproducción ¿Cómo explican eso? Darwin No fue un viajero Es evidente Pero La secuencia Que plantea Darwin En su libro El origen De las especies Es la misma secuencia Que plantea el génesis Y no hay nada Comprobado en eso Porque Muchos de los restos Arqueológicos De supuestos Hombres O otras humanidades Que hubieron Otras especies humanas Han resultado Sin excepción Ser un fraude Ahora ellos no pueden ¿Cómo determinan El ADN En 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 un hueso Tomando un hueso Cualquiera Y pulverizándolo O Recuperando De posiciones Realizadas En situ O la propia Descomposición De los cuerpos En la propia En cuevas Pero En la descomposición Cuando La materia La carne Se descompone Se transforma En tierra Entonces Puede contaminarse Con una serie De cosas Ahora Ellos O el ADN De un fósil Encuentran Un espécimen Que se haya conservado En condiciones Que minimicen La degradación Del ADN Y los mejores fósiles Son los que se encuentran En ambientes fríos Secos Y sin aire Y resulta Que en la Siberia En Rusia Ha sido como Como el encuentro De especies Que se han Murieron repentinamente Y se asumen En el diluvio Porque incluso Encontraron Mammut No elefantes Mammut Que murieron Repentinamente Y podrían Determinar El tipo De alimentación Que tenía Porque el alimento Estaba fresco En los estómagos Entonces Hay cosas Que no la pueden Explicar ellos Hay cosas Que no No pueden Sencillamente No pueden Lo único Que a mí Me muestra No es cierto El estudio De los seres vivos El estudio De la naturaleza Es que hay un orden Y hay un diseño Por ejemplo Acá en Chile Estaba leyendo El otro día Un documental Acerca de una flor Que Es un parásito Que es el Quintral Se llama Y ese Se genera En los árboles Y genera Una flor Cónica Similar Al copihue Y esa flor Sirve De alimento Para los Los colibríes Que no tienen Otro tipo De alimentación En el invierno Que esa flor Entonces Como se pusieron De acuerdo Los árboles Los colibríes Para generar Esa flor La evolución Es una Completa Tontería Porque no puede Explicar fenómenos De este tipo Es decir Bueno Perfecta Así Entre animales Plantas Árboles De hecho Pedro Ellos mencionaron El caso De las abejas Y ese es uno De los casos Que más refuta La gradualidad De la evolución Porque para que Para que se desarrolle La especie Como tal Tiene que haber Polen Y planta Con polen Y para que se desarrolle La planta Y el polen Tienen que haber Abejas No pudieron Evolucionar gradualmente Tuvieron que venir En un O sea En un proceso Sistémico Al mismo tiempo Y al mismo tiempo Tenían que tener La armonía Para la supervivencia Es decir Algo que muestra Teleología En la especie De las abejas Mencionaron A las abejas Sin darse cuenta Que las abejas Lo refutan Ese marco Referencial La evolución En parte Como la tiene El materialista Es un cuento De hadas En muchas cosas Ellos tienen Fe ciega En muchas cosas Ahora Si a ellos Le llaman Evolución A los cambios Adaptativos Que tienen Todas las especies Que se adaptan Al medio ambiente O hacen Una fusión Sexual Porque ellos No tienen La evidencia De la evolución Sexual Si hace Por ejemplo Charles Darwin Por eso Darwin Desarrolló Su hipótesis Sobre la selección Artificial Como Catando Razas De perro Y él pensaba Que la selección Natural Funcionaba De esa manera Y hoy día Sabemos que no Sabemos que no Es posible Porque Una cosa Son Los clados Es decir Las clases De animales Otra cosa Son las especies En esas clases De animales Caninos Felinos Aves Amfibios Etcétera Que se ramifican En cada clase Y cada una De estas especies Tienen Una Un desarrollo Interno En sus funcionalidades Y en su Información genética Por eso El ser humano Es ser humano Con 46 Pares de cromosomas No importa Que tú veas Un africano Distinto a un inglés Es un ser humano Igual que el inglés Entonces Ahí es donde Ellos construyen Toda una Parafernalia Dentro de una Que ellos le llaman Teoría Que ni siquiera Saben que Darwin Le llamó teoría De manera coloquial Pero no le llamó De manera empírica Experimental Ni observacional Darwin Observaba Animales En Galápagos Pero él no decía Yo vi El cambio Transicional De esas especies Le damos ya Entonces Para cerrar el video Porque a mí me gusta Cuando yo hago estos videos Y yo mando el enlace Yo quiero que suba un ateo Yo quiero que suba el biólogo O un genetista ateo Nunca suben Nunca suben ¿Entiendes? Le damos la palabra Al hermano Ángel Paz Y luego al hermano Pedro Ríos Bueno Este Tienen una oportunidad Muy grande De probar Que hubo evolución La ideología de género Si ellos pueden lograr Que eso sirva Entonces podemos decir Que a lo mejor En algún futuro Podríamos Decir que el hombre Evolucionó Pero de ahí No creo que tengan Ninguna otra forma De demostrar la evolución Porque lo que pasa Es que Es imposible Y no estoy hablando Desde el punto de vista Científico Es imposible Que nosotros Hubiésemos evolucionado De otra especie Porque esa otra especie Hubiese desaparecido Y la moral Esa es otra parte Que las personas No hablan La moral No la tienen Los animales El ser humano Puede trabajar Trabajar Inmoralmente O amoralmente Pero más Trabaja moralmente Que cualquier especie Animal Bueno Nada más Quería acotar Estas pequeñas Cositas Que el señor Me los bendiga Muchas gracias Hermano Ahí se le frició Un poquito Bueno Pedro Ríos Palabra de despedida Hermano Sí Bueno Un saludo A los hermanos Este tema De la evolución Lo he debatido Varias veces También Y Mientras más Estudio la escritura Más me convenzo De que Dios es el creador De todas las cosas Y es más Si yo empiezo A mirar Una simple flor Una Simple hoja Que el ser humano No es capaz De Con toda Tu tecnología Generar Una Usina Que Que Duplique Lo que hace Una hoja Una simple hoja En un árbol Es La transformación Que hace La energía Como la transporta La circulación Del agua En un árbol Las raíces Y todo eso Si eso No lo pueden Generar En un laboratorio Tengo que convencerme De que hay un orden Preestablecido Por un ente Que es superior Que nosotros Lo llamamos Dios Él es el generador De todas De todas las cosas Ellos Me gustaría Pasarte Una visita Pero después Que termine Para ver si me puedes Llamar Oh yo te llamo Está bien Ellos Ellos hicieron Una réplica Ellos hicieron Una réplica De una célula Artificial Pero esa célula Artificial No tenía la capacidad Metabólica Para Ramificarse De esas células Artificial No podían Hacer eso Entonces Por eso Nosotros Tenemos una Una sistematización Muy específica En nuestra Información genética La evolución Si ellos Quieren decir Que nosotros Siendo seres humanos Desde el primer momento Nos adaptamos Al medio ambiente Y eso se ha demostrado Si La macroevolución No No pueden hablar De manera absoluta Si hablan De manera absoluta Son dogmáticos Son religiosos Tienen una fe Ciega Atea Nos veremos En una próxima entrega A mis hermanos Muchas gracias A Pedro Río Lo estaremos llamando Más adelante Y muchas gracias A mi hermano Ángel Paz A los hermanos Compartan el video Suscríbanse al canal Apóyennos con un like Y coloque comentarios En la caja de comentarios Para llegar a más personas Nos veremos En una próxima Y le recordamos Como siempre En el nombre De nuestro creador Nuestro salvador Jesucristo En su nombre Que Dios Les bendiga En toda Latinoamérica Se escucha la verdad Sola fide Por la fe En Cristo Está la paz Sola gracia Su favor Nos dio La libertad Su palabra Es eterna Sola escritura Es real Nos unimos hoy Es su nombre Y su poder Solo Cristo El camino Nos hace renacer En cada voz Y corazón Proclamamos Con fervor Sol y deo Gloria A él Damos todo Salvador Salvador Baragán Tiene Pacheco Y Néstor Díaz Carlos Delos También Defendiendo En alegría Con la Alianza Evangélica Unidos En el Señor En Cristo Estamos firmes Fieles En su amor Sola fide Sola gracia Sola escritura Hoy Solo Cristo Es de no Sol y deo Gloria En el Señor Por la tierra Predicamos El evangelio Que nos salva Y nos amamos En cada nación Con valor Y claridad Llevamos Un mensaje De vida Y santidad Nos unimos Hoy Es su nombre Y su poder Solo Cristo El camino Nos hace Renacer En cada voz Y corazón Proclamamos Con fervor Sol y deo Gloria A él Damos todo Salvador Baragán De Carpacheco Y Néstor Díaz Carlos Carlos Veloz También Defendiendo En alegría Con la Nación Evangelica Unidos En el Señor En Cristo Estamos firmes Fieles En su amor Sola fide Sola gracia Sola escritura Hoy Hoy Solo Cristo El Señor Sol y deo Gloria A Dios Nos pagamos Firnes En un solo Corazón La verdad Nos guía Es nuestra Proclamación En cada En cada rincón No nos brilla Sin cesar Los Apologistas Del mundo Van a enseñar Salvador Baragán Baragán El Carpacheco Y Néstor Díaz Carlos Veloz También Descendiendo En alegría Con la Alianza Evangelica Unidos En el Señor En Cristo Estamos firmes Fieles En su amor Sola fide Sola gracia Sola escritura Hoy Solo Cristo Es Señor Sol y deo Gloria A Dios Sol y deo